Este viernes se estrenará en Colombia la película Hora Cero, una propuesta cinematográfica que llama la atención por ser considerada la primera producción audiovisual con contenido espiritual realizada y producida en la nación suramericana. Los productores aseguraron que el mensaje de la película es clave para realzar los valores familiares, sociales y espirituales en Latinoamérica. Cerca de 40.000 personas asistirán al estreno de la cinta que será presentada este viernes a las 6 de la tarde hora local en Bogotá. ¡Haz de poder a todos en el infierno! El mediometraje es realizado por el Centro Mundial de Avivamiento.